Eh, 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 el Jotica, eh, el Jotica, eh, eh, vamos a activar lo que llegó el Jota, suelta, dice, no tiene sola caramelo, que nos queremos, suelta, dice, no tiene sola caramelo, que nos queremos, otra vez, otra vez, suelta. Yo sabía que usted me iba a llamar, y que de mí no se puede olvidar, de aquella noche que hicimos Malta, 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 yo la puzo a temblar, la puzo a gozar, la puzo a temblar, vamos pa' encima que soy el Jota, vamos activando eso, Don Chetac Credu, suelta, dice, no tiene sola caramelo, y nos queremos, otra vez, suelta, dice, no tiene sola caramelo, que nos puede sola. Yo sabía que me iba a llamar, que usted de mí no se puede olvidar, de aquella noche que hicimos maldad, maldad, maldad le di duro mamá. Yo la puse a temblar, la puse a gozar, la puse a bailar, y ya es peluca, vamos todos a gozar. Vamos para encima que eso va. Sube, dice. Y no queremos probar. Sube, dice. Deja lo que caiga, anda. Yo sabía que me iba a llamar, que aquella noche no puedo olvidar, de aquella noche que hicimos maldad, maldad, maldad le di duro mamá. Mamá, mamá, yo la puse a temblar, la puse a bailar, y ya es peluca, pues vamos a gozar, ya llegó el gota. El que va a animar, el que va a perrear, el que va a atacar. Vamos a darle regreso. Todo lo que nos viene sabor a caramelo, y nos queremos. Suelta, dice. Todo lo que nos viene sabor a caramelo, y nos queremos. Suelta, dice. Anda. No sabía que me iba a llamar, que usted de mí no se puede olvidar, de aquella noche que hicimos maldad, maldad, maldad le di duro mamá. Mamá, mamá, duro por detrás. Hay esta vuelta, la huea peluca, yo la puse a temblar. Vamos a bailar, vamos a gozar, ya llegó el gota. Llego el gota, acérdate. TOCO. Te voy a lessons probas. WEM, Negrito Álvarez. Te voy a seguir en bloque, laaccept am safety. Suelta, dice. Volumes, vuelve a photographed. No queremos sabor a caramelo, nos queremos probar. Yo sabía que me iba a llamar, que usted de mí no se pueda olvidar, De aquella noche que hicimos malta, 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 le di duro, mamá, 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 yo la puse a temblar, la puse a bailar y a peluca, pura gozadera, con él se el gota, pura gozadera, papi, con él, con él, gota, 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 vamos a peluca, vamos a gozar, vamos a pelucano que suena, puro nuevecito, puro nuevo, papi, suena, nos han hecho, bueno, queremos, suena. Pónganos fiel de sabor a caramelo, y nos queremos, ay, déjalo pa' ver, yo sabía que me iba a llamar, que usted de mí no se puede olvidar, de aquella noche que hicimos malta, 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 yo la puse a bailar, ay, yo la puse a temblar, la puse a bailar y mamacita, yo ya le di ayer por detrás, duro, duro, duro pues mamá, ahí esta vuelta, dale pues palma y ram, pam, 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 y ram, pam, pam. ¡Gracias!